Con el fin de aclarar las dudas que tienen los estudiantes sobre las pruebas nacionales FARO, es que la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón estará realizando durante esta semana una serie de diálogos, tanto para primaria como para secundaria, esos serán los días martes 27 de abril de 8 a 10 de la mañana, miércoles 28 de abril de 1 a 3 de la tarde y jueves 29 de abril de 7 a 9 de la noche. Las actividades se realizarán por medio de la plataforma Teams. Para ingresar deben hacerlo por medio de un código QR o bien ingresar a la página en Facebook Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón, donde podrán encontrar los enlaces para participar de estos diálogos. Esos espacios van dirigidos especialmente a los estudiantes, padres, madres y personas encargadas de familia para conversar sobre la aplicación de las pruebas 2021, aclarar dudas y responder a sus consultas.